San Diego Comic Con, vamos a la experiencia de Dragon Ball San Diego Comic Con 2023, estamos en la experiencia Dragon Ball Tamachi Nations y están estos globos increíblemente gigantes aquí podemos ver el tamaño de una persona y como suben con esto te ves para tomarse las fotos y pues déjenme les enseño un poquito hay dos caminos, uno es este que va para allá que es para comprar las exclusivas de Tamachi Nations y de este lado para la experiencia ahora algo súper bonito es que hay diferentes regalos como una backpack como la que trae ahí también te puedes llevar el cabello de Gohan o una para el calor, etc. hay como varios regalitos que te puedes llevar justamente entrando por aquí y pues ya los tickets ya están agotados casi todos los de Dragon Ball a este horario que son las 9 de la mañana en el especial y bueno, ahora sí, empezamos estos están listos para sus regalitos ahorita los vamos a enseñar están dando este que es el manga cómic de Dragon Ball Super déjenmelo enseño aquí está, este es gratis de hecho puedes agarrar y tomar uno y también te lo están regalando allá adentro además de el backpack que está por ahí esta es la historia de las películas los pósters de Dragon Ball y aquí detenemos para que lo vean con calma le tomen la foto hasta la última película esta es como la historia de los pósters ahora, aquí hay Van Presto ahí encontramos la Ichiban Show pero de este lado déjenme les enseño para enseñar toda la experiencia está este Photo Opportunity de la última película aquí está el Photo Opportunity y ahora sí, miren aquí están dando regalitos pero les enseño lo de Bandai la línea Dragon Stars que esta es la que hace Bandai América tal cual y pues aquí encontramos las versiones más grandes las Limit Breaker vamos a dejar ahí para que vean con calma si le quieren tomar la foto para que vean a todos los personajes de la línea Limit Breaker esta es la Dragon Ball Flash que son estos pequeños y va creciendo bastante esta línea yo, los que ya están en México son como 5 y miren ya todos los que van a salir si estás juntando la línea de Dragon Flash pues estos son los que van a salir ya próximamente y lo nuevo de Dragon Ball Flash ahí están dando los regalitos continuamos con Dragon Stars estos son de los que van a salir que ya están anunciando justamente en el evento y también de los que ya salieron más de la línea de Dragon Stars esta es la Power of Pack que tienen hay unos que no había visto y unos que obviamente ya salieron en México miren que increíble está continuamos con esta que es la normal de Dragon Ball Super y Super Super Hero vamos de este lado con todos los demás de la línea de Dragon Stars la verdad es que esta línea empezó y le he leído tan bien que ha crecido impresionantemente y eso está fantástico si tú coleccionas Dragon Stars pues estos son los que ya están saliendo aquí están regalando ahí continuamos de este lado es donde están regalando los backpacks ahí están regalando los backpacks aquí están haciendo la promoción del videojuego de Dokkan Battle y te puedes tomar también la foto ahí justamente te van a tomar la foto y aquí están regalando mochilas y de este lado como pasa con Mandai están haciendo este juego de cartas Senkai Series y les están enseñando justamente a cómo es que van a jugar y al final se llevan sus tarjetas aquí está la fila justamente para eso voy a pasar por acá ahí están con los poderes y están comentando y aquí es para que armen que también son regalitos y pues los arman aquí los model kits de Mandai Spirits así justo ahí están armando a Goku ok, justo aquí está la línea Senkai Series que son estas tarjetas Power, Absorb y Senkai Series Fighter Ambitions Dawn of the Legends que increíble, ¿no? han ido las tarjetas han tomado una fuerza impresionante y no solamente por el juego sino que también por el diseño de las tarjetas que están fantásticas tú juntas esta línea déjalo en los comentarios ¿la quieres juntar? también déjalo en los comentarios está muy interesante y ahí te están enseñando a jugarla bueno aquí tenemos los decks cómo se venden los paquetes mira, hay unas ediciones especiales esta es holográfica el juego de batalla y aquí está lo de Bandai Hobby que tenemos a nuestro Goku y Vegeta estos tú los armas vienen exactamente como los ves allá atrás no necesitas pintura y este y tienen muchas articulaciones como puedes ver aquí a Goku y es muy bonito porque tú armas tu rompecabezas y además puedes jugar con él eso es que me encanta continuamos con esta línea de Dragon Ball Super Standard Life se llama esta línea y si quieren saber más ahí están los códigos QR Figure Rise Standard Light y ahí está su precio en la parte de atrás continuamos y aquí están los model kits de Bandai Spirit y así es como armamos estas son estatuas que están desarmadas y las armamos y quedan así de maravillosas no necesitas pintura nada más es armar tu rompecabezas ok y aquí aquí están para los Son Goku Plastic Model Workshop y del otro lado es para el juego aquí está la fila son apenas las 9 de la mañana cuando apenas abrió justamente este pues evento aquí vamos con la línea Gachapon a ver que hay de Gachapon y Dragon Ball Evolve y Dragon Ball Adverge vamos a ver Gachapon oh yeah wow miren que maravilla tal cual el de el de el de el de Freezer la nube voladora y vienen en estas pues esferas que son como las esferas del dragón tal cual próximamente van a estar disponibles interesante ¿no? vamos con la línea Dragon Ball Evolve y de esta es estos Mystery Gret Pons Figure y este lo van a develar después ya no no sabremos ojalá no alcance el tiempo a ver que van a develar pero bueno son estas collectibles o coleccionables de Dragon Ball Super de este lado aquí está aquí si está la línea Evolve tal cual que es más pequeña que la línea de Dragon Stars esta es de Bandai America también es que tenemos el Gohan versión exclusiva de Walmart y también de Target estas son las exclusivas en Estados Unidos y en México es otro universo y pues los que han salido a mí me gustan mucho la línea Evolve porque tienen un poquito menos articulación que la Stars pero no sé por qué me gustan más y son un poquito más chiquitos pero aquí tenemos lo de la línea Evolve de Dragon Ball continuamos de este lado con los Dragon Ball Adverge ah y son estas miniaturas estas también salen como en los gachapones o en Mysteries para julio del 2023 en Estados Unidos es cuando se podrán vender y se podrán ver estas figuras y a lo mejor en nuestro país llegan para fin de año o principios del próximo ahí si las están buscando dejen un mensaje pues para que sepa Bandai que las están buscando aquí está para que te tomes la foto Opportunity subiendo de nivel y en la nube voladora vamos con Tamachinations SHV Awards 2023 las exclusivas justamente estas son las exclusivas que están vendiendo en San Diego Comic Con Radic y Gohan y aquí tenemos Goku y Gohan este realmente está fantástico yo creo que y no es el primero que se agotó curiosamente de estos tres el Vegeta es el que el día de hoy se agotó en segundo lugar y hasta el último fue el de Radic continuamos este es el que se agotó primerito en el día que estoy yo grabando esto esta figura de Figuard Zero de Gogeta pues ese fue el que se agotó de las especiales de las Figuard Zero que tienen un detalle de movimiento de efectos impresionantes continuo de este lado y pues aquí están las de batalla y a ver espérame un segundito porque no puedo pasar thank you sh Figuards full power Goku infinite latent superpowers trunks awaken super saiyan blood Vegeta y Gohan vamos de este lado de SHV Wards el freezer King Cold y también continuamos dice ya puedes preordenar a Yamcha y este Vegeta super el 15 aniversario ahí está el código QR bueno esto en Estados Unidos y en México está en Tamachi Nations México continuamos con Dragon Ball GT aquí está Goku con las diferentes poses que podemos hacer con la figura que estará disponible para el 2024 y aquí tenemos así está el cual de la Tamachi Nations esto va a estar disponible en la Tamachi Nations Nueva York va a ser como la exclusiva Tamachi Nation en Nueva York en México ya tuvimos la nuestra y este va a estar en Nueva York y mira justamente ahora están dando este otro cómic ya se acabó uno ahora están dando este otro cómic y pues esta fue la experiencia rápida ah no déjenme les enseño el el diorama ya si no no enseñaste el diorama si aquí está se me había olvidado es una maravilla me encanta como se ven todos con lo que podemos hacer con nuestras figuras y posarlas miren que increíble esta es para póster ahí se ve increíble vamos los guerreros Z están como como de anime tal cual de anime pues como un ending no un opening o un ending todos caminando y aquí está la secuencia de acción ahí está ándale ahí está ahí me gusta como se ve wow me encanta continuamos de este lado ya nomás me faltan dos lados y termino ahí está imaginations ahí está todo el póster y ahora sí de que alguien pone sus figuras así en diorama conforme las películas se ven increíbles es una muy buena idea sobre todo para las expos los eventos cómo se ve y imagínate eso así en tu cuarto en tu sala en la oficina me encanta y con eso estamos terminando este recorrido por la tamashi dragon ball experience en san diego comic con y vean tienen airecito ahí para que el cabello yo me despido ahí me parece maravillosamente la idea vamos a la y subimos el nivel adiós